... Nos hemos reunido porque la Plataforma Feminista a nivel nacional... ...lanzó la emergencia del 20S... ...por todos los últimos acontecimientos de este verano... ...en lo que llevamos de año, llevamos 42 mujeres asesinadas... ...violaciones en grupo, ni os cuento... ...y víctimas de violencia de género hemos estado atendiendo... ...entre 5 y 6 casos diarios, durante todo el verano... ...es a nivel comarcal y se han adherido 16 asociaciones más... ...de toda la comarca. Quien tenga que tomar las medidas, que las tome ya de una vez... ...porque es que nos están matando como a cucarachas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres ya hemos decretado el estado de emergencia... ...porque a diario se restringen nuestros derechos y libertades... ...el derecho a la vida, el derecho a la libertad e integridad sexual... ...el derecho al honor e intimidad... El derecho a la libre circulación y, en definitiva, el derecho a vivir en paz. Exigimos que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un problema público. Yo sigo insistiendo en lo mismo, que esto no es una lucha de hombres contra mujeres, sino que es una lucha de hombres y mujeres contra asesinos, violadores y maltratadores. Gracias por ver el video.